¿Qué tal? Es no, play. Oh, es play. ¿Qué tal esto? Y es linda, esta pieza, esta es la canción, es muy bonita. Cuál reptil ponzoñoso, tu cuerpo se desliza y pide tu caricia, siempre lo dejo de tu boca. Mira la triste, que a veces cansa, pega igual que el del ayer, que estuvo a una traición. Ay, a veces me pregunto, ¿en qué estaba pensando? El día en que mis ojos se pidan lo que he vivido. No me esperas nunca, en la derecha te mirar, del mal que me has causado, solo por el cual me fui. ¿Quién sabe en qué momento, el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba, para darte corazón? No puedo asegurarlo, que tu intención fue sana. Si te hubieras que te haga, la culpa no es de Dios. Dale cabelito, que es mi amigo. Estamos haciendo en los cristones. Engaña tu figura, por ser bendita, tu cara en la tempura, donde tiene un corazón. Oculta su pasadera, con toda simpatía, pero tu alma fría, no tiene corazón. Y un frasco, el frasco que me ha tomado, trae una sin virtud. Pero también recuerda, que un frasco en mi ayuda, trae muerto al veneno, así como eres tú. ¿Quién sabe en qué momento, el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba, para darte corazón? Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana. Si tu naciste mala, la culpa no es de Dios. Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana. Si tu naciste mala, la culpa no es de Dios. ¡Viva tú, Zai! ¡Hey! Gracias.